Fernando Romero, productor de granos hace más de 25 años, fue elegido como nuevo presidente de la Asociación de Productores de Electrosas y Trigo, ANAPO, para la gestión 2023-2024. Anunció que su gestión apuntará a un pacto por la soberanía alimentaria. Romero, de 54 años de edad, es licenciado en Ciencias Políticas y tiene una maestría en Administración de Empresas. Fue antes tesorero y vicepresidente de ANAPO y hoy representará a los más de 14.000 productores. Es un reto muy grande para mí, para un nuevo directorio también, para muchos jóvenes, y que de alguna manera estamos conscientes de ese compromiso de dar a la institución, a la región y al país, en su conjunto, lo mejor de nosotros para bien de todos. El presidente entrante también habló de impulsar nuevas acciones para luchar contra el contrabando de granos y consolidar Puerto Busch para aumentar las exportaciones. Que van ligados, obviamente, a la competitividad y a la producción, entre los cuales es importante mencionar la necesidad de exportar, la necesidad de la biotecnología, la necesidad también de dar seguridad jurídica, en términos de que los avasallamientos tienen que ser atendidos y no podemos vivir con esa zozobra. El contrabando que básicamente nos deja con poca competitividad cuando entran granos de otros lugares que de alguna manera compiten de forma de crear con nuestros productores. Entonces, son varios pilares y objetivos que siempre hemos venido trabajando desde el sueño de tener un Puerto Busch que sea una salida hacia los océanos para una exportación al mundo. De igual manera, se refirió a la importancia del uso de la biotecnología para la productividad de alimentos. La biotecnología es importantísima para ser más productiva y para ser más competitiva. Todos nuestros vecinos la utilizan, todos nuestros vecinos, inclusive a veces le importamos o entra de contrabando, pero yo creo que no hay que tenerle miedo. La biotecnología ha podido hacer que en tiempo récord tengamos una vacuna para el COVID y eso es innegable. Entonces, definitivamente es algo que nosotros insistimos porque estamos seguros que nos va a hacer más productivos, más competitivos, inclusive más amigables con el medio ambiente. Expresó su preocupación por los avasallamientos y la necesidad de tener seguridad jurídica. Y obviamente la parte de seguridad jurídica es importante. Los productores invierten cada año, en cada campaña invierten semilla y demás y es importante que todos sentamos la necesidad de que nuestras inversiones no solo van a rendir frutos, pero están protegidas por la ley, están protegidas por las ciudades que tienen que estar protegidas. Por eso el avasallamiento es un delito y hay que manejarlo de esa manera, de un delito. Gracias por ver el video.